Calificado como uno de los países más desarrollados del mundo, Suiza es la sede de varias organizaciones internacionales, como la Cruz Roja, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Postal Universal y una de las dos oficinas de la ONU en Europa. La nación es además sede de importantes organismos deportivos, como la FIFA, la Unión de Federaciones de Fútbol Europeas y del Comité Olímpico Internacional. Este país europeo recibió la visita del presidente Rafael Correa, la ciudad de Ginebra fue parte de la gira presidencial. Conocida por ser el centro financiero y mundial de la diplomacia, debido a la presencia de numerosas organizaciones internacionales, Ginebra ha sido posicionada como el noveno centro mundial financiero más importante y también reconocida como la metrópoli más compacta del mundo y la capital de la paz. Uno de los objetivos fue fortalecer las relaciones de cooperación técnica entre la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, CERN, en favor de los proyectos científicos emblemáticos del Ecuador. En su recorrido, el jefe de Estado visitó el CERN, calificado como el mayor laboratorio de investigación en física de partículas en el ámbito mundial. En la actualidad, es un modelo de colaboración científica internacional y uno de los centros de investigación más importantes del mundo. Y ojalá, ojalá podamos estrechar los lazos de cooperación entre CERN, el Centro Europeo de Research, en francés está, de investigación nuclear, y nuestras universidades, nuestro Yacha, Cenecit, etc. El presidente asistió a un almuerzo con la comunidad de migrantes del Ecuador establecidos en Suiza, en el restaurante El Once Coalatino, administrado por ecuatorianos. Suiza alberga gran cantidad de inmigrantes provenientes de todo el mundo, por lo que es considerado como uno de los países europeos con mayor diversidad cultural. Según el Consulado de Ecuador en Suiza, la población ecuatoriana registrada en el país europeo hasta el 2013 fue de 4.727 personas. Belinda Ternoz, El Ciudadano TV.